Cuando la pena entra no hay quien la mueva Ni vinos ni vidalas la chamba afuera Es un cochillo sin hojas que se vaina dentro del pecho Ya que el tiempo al amor no es un tocar perderecho Ay, vida, ay, julita, qué mal me has hecho Tantas cosas he perdido contraban los caminos De un lado el corazón, del otro lado el olvido Cuando la pena entra no hay quien la mueva Se hundió Cuando la pena entra no hay quien la mueva Ni vinos ni vidalas la chamba afuera Poco a poco iré llegando, paso a paso hacia mi muerte Y al final que trate de tiempo fuerte mi suerte Ay, vida, ay, julita, no quiero perder Que te voy a ver siempre en tu consuelo En mi vida la doyera Para que cosas cerrar este gatito a las penas Cuando la pena entra no hay quien la mueva